Lucha antisistema, capitalismo solo es mierda Lucha antisistema, capitalismo solo es mierda Quiero nuclear, color rojo sangre, todo huele a tenebrosidad Circular mal por este mundo, cortan tus libertades Con leyes de seguridad, esto no es el siglo XXI, esto es el siglo final Quieren acabar con la humanidad, quieren destrozar toda tu dignidad La raza humana no se vende, la raza humana no se vende Y volveré a resucitar tras tanto tiempo, luchando Pocas cosas nos quedan por aprender Y volveremos a resucitar Esta vez fernis aún le queda mucho por volar Tenemos ganas de más Sueños de las calles A esta manada no se le puede tocar Los lobos al alma vuelven a huya Amor, sexo y drogas Es nuestro mundo, lo queremos así Amor, sexo y drogas Amor, sexo y drogas Es nuestro mundo, lo queremos así Fuera las normas Fuera las normas Fuera las leyes Abajo el sistema capitalista Preso Sueños oscuros de victoria Fuera danzando las noches Infinitas emociones Infinitas emociones Me pones a cien Me pones a mil Me pones a cien Me pones a mil Sexo en las calles Sexo en los bares Sexo en el baño No vamos nena Esto es el infierno entre tú y yo